Pues cuéntenos, ¿por qué se tardaron tanto en sacar un nuevo sencillo después de 10 años de haber escuchado en su regreso? ¿Por qué tanto tiempo? Pues es que me embaracé, me convertí en mamá, o sea, obviamente, tanto juntos como por separado, hubo que hacer muchas cosas, este, Chacho no ha parado de trabajar con todos sus proyectos, creó Mist, o sea, sucedieron muchas, muchas cosas entre el último sencillo que se llamó Atrapada y este nuevo que se llama Y me llegaste tú, pero somos fieles creyentes de que las cosas suceden en el momento perfecto, de que todo tiene que suceder, que sucede cuando tiene que suceder, y así fue que llegó este tema. Platíquenos de su nuevo presentación, por favor. Buenas tardes, Adolfo de Showplant, el comfortante. Bueno, traemos, traemos este Y me llegaste tú, que es un electropop de sentidos opuestos increíble, ¿no? Manteniendo, siempre nos ha gustado mantener el alma de sentidos opuestos, la columna vertebral, pero también actualizando el sonido, ¿no? También el video trae un color muy, muy interesante, un poquito oscuro. A mí en lo personal me encanta y la gente lo ha aplaudido mucho y, bueno, estamos muy emocionados. Escuchamos más de 150 temas para llegar a este Y me llegaste tú, que es un upbeat para que todo el mundo la baile, la cante, la disfrute, en el gimnasio, la movemos rápido, en el antro, en la boda, en la fiesta. Así que, y me llegaste tú. Chacho, Alexandra, qué gusto saludarlos, Luis Alejandro, de Posta, entretenimiento, desde Monterrey para el mundo, y para el mundo aquí estamos. Platíquenme brevemente, Chacho, tomando esto que nos decías, esta esencia noventera, cómo fue traerla en el 2024, fueron 150 canciones las que escuchaste, pero, ¿cómo mantuviste o cuál fue el secreto para tener? Estaba escuchando Unete a la fiesta, estaba escuchando ¿Dónde están? Y tiene esa base, pero estás en el 2024, estás actual, siento el ponchis ponchis que bailaba en el antro, pero también siento esa actualidad. Sí, esa fuerza. Obviamente ha sido una labor de equipo, ¿no? Desde que Ale y yo escuchamos el tema, nos metimos a la producción con un gran equipo de realizadores y, bueno, crecimos, artísticamente crecimos con toda esta música cuando estábamos chiquitos. Bueno, en lo personal me tocó en mi infancia crecer con la década de los 70s, ¿no? Entonces, nos fuimos, todo eso nos ha enriquecido inconscientemente de todo este bagaje que traemos artísticamente y musicalmente, ¿no? Siempre he dicho que la década de los 90s es un mix entre los 70s y los 80s, el romanticismo de ese rock and roll increíble, de esas baladas medio tiempo de los 80s, para mí es esa mezcla de los 90s. Entonces, imagínate, infancia, 70s, adolescencia, 80s, imagínate todo lo que disfrutamos y nos empapamos de eso, ¿no? Y, desde luego, los 90s. Entonces, empezó a venir el Dream House de Europa, ese tecno, ese house suave, ¿no? Pero que traía ya la patita, ¿no? Pero esa patita viene desde I Will Survive, desde Gloria Gaynor, ¿no? Y, este... Entonces, por supuesto, adaptándonos constantemente de las novedades tecnológicas, vas teniendo mayor resolución a nivel digital, ¿no? Porque antes lo análogo estaba increíble también, pero siempre, siempre actualizándonos y siempre estar pendientes de lo que está pasando. Y, por eso, llegamos a este sonido 2024, ¿no? Es una... pues yo creo que es una mezcla de nuestros gustos de este tipo de dance, con letras increíbles, melodías muy lindas, con un contenido armónico también importante, y eso lo hace trascender en el tiempo. ¿Son los mismos, Alessandra, que hace 25 años? No, en esencia, sí. ¿Ustedes? En esencia somos los mismos, pero no, obviamente que no. La yo, la Ale de hace 25 años, no tiene nada que ver con la Ale de hoy, gracias a Dios. Totalmente, totalmente de acuerdo. Hemos crecido, hemos aprendido, hemos madurado, nos hemos equivocado, nos hemos caído, nos hemos levantado, hemos vivido de todo. Obviamente, convertirme en madre me hizo una mujer completamente diferente, y a ambos, tanto las experiencias personales como las profesionales, nos han sacudido, nos han moldeado, y nos han hecho lo de las personas que somos hoy. Pero sí creo firmemente que hoy somos una mucho mejor versión de la que éramos hace 20, 25 años. ¿Cambiarías algo? No, nada. ¿Te arrepientes algo? Creo que no. Antes sí me arrepentía, pero después, cuando tuve Itana en brazos, me di cuenta que para llegar a ese momento de tenerla en mis brazos, tenía que haber vivido todo, exactamente todo lo que viví. Y entonces me di cuenta que no tenía ningún sentido arrepentirme de nada, porque tenía que pasar por ahí para llegar a ese momento perfecto. Y que si las cosas, si algo hubiera sido diferente, a lo mejor no hubiera vivido yo, a lo mejor no lo hubiera tenido en mis brazos. Entonces, ese día, como que tuve ese momento de iluminación personal, en el que me di cuenta que no me arrepentía de nada. Dicen que de los éxitos nada se aprende, ¿no? De los tropiezos, los fracasos, que fracaso, la palabra fracaso, yo creo que hay que buscarle lo positivo a esa palabra, porque el fracaso es parte del éxito, ¿no? Exacto. Y del aprendizaje constante, ¿no? Entonces, claro, el efecto mariposa, si hubiera pasado de diferente forma, no estuviéramos aquí platicando nosotros, ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, yo en lo personal, al igual que Ale, no me arrepiento de nada, al contrario, ha sido un gran aprendizaje. ¿Cuáles son los mejores fracasos que han tenido? Ahora, ahorita que hablamos de fracasos, de esos que dices, aunque me dolió, este ha sido un buen fracaso en mi carrera, o en mi vida. Bueno, artísticamente, nadie lanza un proyecto que cree que no va a funcionar. O sea, nadie, ¿no? O sea, un plano arquitectónico, un nadie, ¿no? Entonces, este, pues, aprendes de lo que no funcionó, aprendes de que vamos a sacar esto, pero, pues, no era por ahí, pero en su momento era lo más increíble para nosotros. El segundo disco de Sentidos Opuestos, o sea, es el que más calienta, que no es que sea un mal disco, pero en su momento, pues, no fue lo que esperábamos, y en su momento fue un fracaso. Ese disco, creo que fue el que nos curtió, o sea, fue el que nos obligó a crecer a fuerza. Totalmente. Porque el primero tuvo muy buen recibimiento con Historias de Amor y con Escribe en el Cielo, y entonces sentíamos que, ¡guau!, ya lo habíamos hecho. Y de repente viene el segundo a darnos un trancazo de realidad y de ponernos en un lugar muy incómodo, en el que nadie iba a vernos, obviamente no había shows, ni mucho menos, pero de Sentidos Opuestos estuvimos a punto de desaparecer, a punto de que nos dieran nuestra carta de retiro, a punto de muchas cosas, o sea, fue un momento muy fuerte. Sí nos acudió. Sin embargo, ese por mucho ha sido el mejor de nuestros fracasos, porque ese nos hizo crecer a fuerza, a fuerza. Y quizá no hubiéramos estado preparados para el éxito de donde están si no hubiéramos tenido ese fracaso. Hola, Alexandra, y hola, Chacho. Soy Yesenia Peralta de .cdmx y de Chignes MX de Tabasco. Venimos a verles. Chiques MX. Es Chignes MX, sí, de hecho, próximamente queremos verlos por allá. Supimos la noticia y no quisimos esperarnos. ¿Giras? Ah, bueno, estaremos el 9 de agosto aquí en la Ciudad de México, en La Maraca, presentando por primera vez, y me llegaste tú, este sencillo, por primera vez en concierto. Vamos a estar con nuestras compañeras de JNS. Al día siguiente vamos al baile de Guadalupe, al Festival de los Colores, allá en Ensenada, a presentarnos solitos con Eternamente Tour. Y bueno, seguimos girando con 90s Pop Tour, a través de las redes sociales, tanto de Vogue Producciones como de noventas, las nuestras y las de Sentidos Opuestos. Ahí siempre estamos anunciando lo que viene. ¿Por qué escogí a JNS como compañeras de Tour? Bueno, muchas veces, a ver, primero que nada, nosotros felices de compartir el escenario con cualquiera de sus compañeros, con cualquiera, pero muchas veces el empresario es el que elige. La vez pasada fuimos Magneto y Sentidos, en esta ocasión el empresario quiso a JNS y Sentidos. Y está padre, porque tienes mucha tela donde cortar, imagínate unir dos artistas, pues ya no tienes 15 hits, ya tienes 30, pasas increíble la noche. Igual, también hay un 93 próximamente, también imagínate, crece tu noche, está muy divertido. Agradecemos mucho su tiempo y un saludo a todos. Al contrario, a ustedes, gracias por venir. Gracias. Me regalas un saludo para la gente de Tabasco, el sureste, que les quieren mucho por allá. Por supuesto que sí.